Los Urutaues o Nictibios son una familia de aves caprimulgiformes conformada por un solo género Nictibios. Estas aves tan extrañas y con sus cantos tan únicos, dio pie a multitud de leyendas y mitos en cada región de su hábitat, por lo que los lugareños les han dado una serie de curiosos nombres, que hacen referencia a algunas de sus características. Hay siete especies de los Nictibios, que difieren en tamaño, color y hábitat. Son aves pequeñas y medianas, con una longitud de 21 a 60 centímetros, una envergadura de hasta 80 centímetros y un peso de hasta 600 gramos. Su plumaje es variado, tienen colores grisazos, marrones y negros combinados. También puede acompañarse de pintas blancas, lo que le permite a las aves camuflarse perfectamente. La ave fantasma tiene un par de ojos muy grandes y llamativos, que pueden ser de color naranja o amarillo. Sus ojos están muy desarrollados y le permiten ver perfectamente en la oscuridad, pero también le dan un aspecto un tanto fantasmal. Su boca es muy grande y ancha, y contrasta con su pico, que resulta ser bastante pequeño y desproporcionado para el tamaño de su cabeza. Sus alas y su cola son considerablemente largas, mientras que sus patas son recortadas y débiles. Los Nictibios son aves neotropicales, que se encuentran en América Central y América del Sur. Viven principalmente en bosques y selvas tropicales, pero también se han encontrado en hábitats de borde de bosque y en tierras de cultivo y sus alerdadores. Los Urutauis son nocturnos y solitarios. Nunca posan en el suelo y permanecen erectos cuando se posan en troncos y ramas. Si no son perturbados durante el día, se estiran aún más y levantan la cabeza hasta que el pico se dirige verticalmente hacia arriba, y la cola toca el tronco, confundiéndose así con una punta de rama seca, una estaca, etc. De hecho, es tan sorprendente esta habilidad que ave puede pasar prácticamente todo el día inmóvil sobre la rama rota de un árbol del que pareciera ser una extensión. Y confía tanto en su disfraz que no se moverá incluso si te acercas a ella. Si hay algo que llama la atención de esta extraña ave es su canto, debido a que se asemeja a una persona lamentándose de forma espantosa y desgarradora. Sin embargo, su canto va descendiendo en escala media que lo realiza. Por esta razón, muchos de los pobladores de América del Sur la consideran un ave de mal agüero. Los nictibios son insectívoros que cazan presas nocturnas que vuelen en el aire por la noche, con frecuencia grandes insectos y algunas veces hasta murcielagos. Sus bocas grandes y anchas les ayudan con esto. Suelen encontrar una percha más baja desde la que volar y luego vuelven a ella para consumir la presa. Debido a que este pájaro ha sido muy poco estudiado, se desconoce que animales de los bosques americanos son sus depredadores naturales. No obstante, con esta ave ocurre lo mismo que con muchos otros animales raros. Tienen como principal enemigo al hombre. La reproducción del nictibio es un proceso lento, pues la hembra solo puede poner un huevo. El huevo, puesto por esta extraña ave, es grande y presenta una coloración blanca con manchas grises, purpuros y marrones. A diferencia de otras aves, el nictibio se preocupa poco por preparar un nido seguro para su futuro pollo hielo, sino que simplemente dejan el huevo en la parte superior de una rama quebradiza. Aunque en realidad este procedimiento no indica que sean malos padres, ya que el ave tiene la habilidad de poner el huevo de tal forma que no se caiga de la rama. El huevo es cuidado tanto por el macho como por la hembra, pero ambos se turnan en esta labor. Así el macho lo incuba en el día con ojos cerrados y la hembra se encarga de hacerlo en la noche. Durante las primeras semanas tras la eclosión del huevo, ambos padres se encargan de buscar el alimento para el pollo hielo y de enseñarle lo básico para valerse por sí mismo y sobrevivir. La esperanza de vida de los nictibios en la naturaleza no se conoce con exactitud. Presumiblemente es unos 10 años. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!